Suerte, me dijo mi corazón Sigue, sigue, me dijo mi espíritu Yo adoraré y gritaré como nunca antes Dijo mi alma, mientras lloraba en mi dolor Y yo me levantaré con autoridad No me dejaré vencer, es que derribada ya no estaré Pues el suelo mi lugar ya no es Es que yo, yo me levantaré con autoridad No me dejaré vencer, es que derribada ya no estaré Pues el suelo mi lugar ya no es Yo tomo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío lo atesoro hoy Mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció 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 El dolor, Señor Se fuerte, me dijo mi corazón En un momento difícil me dijo Sigue, 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 me dijo mi espíritu Yo adoraré y gritaré como nunca antes Dijo mi espíritu Dijo mi alma, mientras lloraba en mi dolor Donde están los que se levantan Y yo me levantaré con autoridad Y yo me levantaré con autoridad No me dejaré vencer, es que derribada ya no estaré Pues el suelo mi lugar Pues el suelo mi lugar ya no es Oh, Señor Yo tomo mi lugar, mi posición Todo lo que es mío lo atesoro hoy Y mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció Toma tu lugar y tu posición Yo tomo mi lugar y mi posición Oh, Señor Todo lo que me prometiste lo atesoro hoy Mis lágrimas ya se secan Y el dolor desapareció Toma tu lugar y tu posición Todo lo que es mío lo atesoro hoy Todo lo que es mío lo atesoro hoy El dolor desaparecerá O desaparecerá el dolor de tu alma